Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Leo? Bienvenida, bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo, o desde el día en que tú estés conectando con esta lectura. Vamos a revisar cómo va a estar tu energía, qué cambios estás haciendo a nivel planetario y sobre todo, cómo estás recibiendo la armonía que estás recibiendo con los signos de Tierra, Leo. Wow, estás encontrando mucha conexión, sentido con el pasado en estos días, wow. Ok, Leo, a ver, vamos a tomar más cartas, ¿por qué nos están diciendo esto? Ok, ok, Leo. Ok, Leo, primero que nada, aquí hay ideas, hay conexiones, hay armonías que a ti te están viniendo muy bien. Estás conectando con personas probablemente del signo de fuego como tú que te están ayudando a renovarte, pero al mismo tiempo te están llegando ideas importantes para saber qué hacer en una decisión importante que tiene que ver con un gran cambio, un gran movimiento. Comenzamos con este 10 de oros y este as de espadas. Sé que tienes que tomar una decisión importante en este momento, como que te han ofrecido una oportunidad, algo, o tú estás entrando en un nuevo ámbito, un nuevo campo en el que definitivamente tienes que poner toda tu energía, todo tu empeño. Aquí ya no tenemos tiempo de distraernos por el pasado, que hay un problema con tal persona, que alguien no me respondió, pero era una cuestión emocional. No, aquí tenemos que enfocarnos, así literalmente modo Zen, para que esto salga bien, para que esta búsqueda, este intentar con la reina de bastos que tenemos aquí, el 6 de bastos y el 6 de espadas, date cuenta que son dos 6 juntos, esto salga bien. El número 6 en duplicidad nos está hablando ya de un movimiento que nos va a traer muchas cosechas en el futuro, que nos va a abrir campos en otros ámbitos, pero que tenemos que sumar ideas, que tenemos que revolucionar aquello que ya hemos hecho bien en el pasado y atrevernos a hacer un poco más de eso mismo en una manera más flexible y todavía con el doble de energía, porque ya sabemos qué energía le tenemos que poner a algo para que salga bien. Simplemente tienes que hacerlo consciente y eso es lo que te está permitiendo las de espadas, tener conciencia de saber por qué a veces ha salido tan bien y por qué de pronto hay veces que dices no, es que no me va a salir. Es simplemente un estado de confianza, un estado de visualizar cómo quiero que suceda para que la frecuencia lo cambie. Este es un conocimiento, Leo, que me están informando que tú ya tienes, que tú ya sabes cómo hacerlo, pero que tienes que presionar, que tienes que abrirte el espacio, que tienes que abrir como el camino y voy a tener que decirlo así, pero porfa, enfócate, no permitas que nada te distraiga. Si hay planes que se interponen, posponlos, retoma esa rectitud de decir, a ver, me pongo a estudiar más, me pongo a informarme más, me doy mi tiempo, porque sé que este esfuerzo que esté haciendo en esta semana me va a traer una abundancia increíble. Ahora, también aquí nos están diciendo que en esta semana tú probablemente puedas estar haciendo unos planes increíbles a futuro, pero de pronto hay algo que sucedió en el pasado, tal vez con signos de aire o con una persona que sientes que algo fluyó mal emocionalmente, pero aquí te están diciendo, Leo, eso no te preocupes porque ya estás sanado. Eso simplemente fue un ciclo que te hizo despertar, que te hizo moverte, que te hizo colocarte, porque aquí nos estaban diciendo que tú te estabas dejando llevar mucho por la energía de los demás, por tus miedos internos y que eso mismo sucedió así para que te despertaras. Es como si tú me dijeras, a ver, ¿por qué si tenía muchos miedos y todo? ¿Me sucede algo peor para despertarme? Sí, porque de alguna manera es ok. Es como si el universo dijera, te voy a llevar a tocar fondo porque cuando hay fondo lo único que queda es ir hacia arriba y tú te estás dando cuenta que eso está sucediendo. En un ámbito de tu vida todo está sucediendo increíble porque es ahí donde tenías que poner la atención y en otro ámbito tú aparentemente sientes que todo va como desarmonizado, desharmonizado, que probablemente son las relaciones emocionales, pero es precisamente ese el problema, que estás dependiendo mucho de lo emocional para poder decidir de forma increíble el éxito que ya tienes asegurado en otro ámbito. Y esto te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Por eso, esas decepciones tal vez amorosas, esa búsqueda de abrirte a conocer más personas, a seguir explorando, a seguir avanzando en la vida, no la detengas por nada, no la detengas esa búsqueda por creer que todo mundo vibra tan negativamente, porque hay personas que tienen mucha luz como tú y se van a estar conectando. Simplemente es el momento de asegurar el éxito en lo que nuestro destino ya nos está pidiendo poner la atención. Por eso te decía, pon enfoque, planifica, escribe lo que vas a hacer, escribe cómo va a suceder y simplemente lo vas haciendo, porque nos dicen, Leo, es que ya tienes esa gran inteligencia, no puedes reducirla, por eso medita, escucha música, ve series, conecta a nivel familiar, conecta a nivel cercano, y me refiero a nivel familiar contigo mismo y contigo mismo, que encuentres tu punto temple de energía, como esta reina de bastos y si te das cuenta, esta reina de bastos tiene una flor y un gato y eso también puede ser el nivel familiar, tu esencia ancestral o tu esencia animal, probablemente muchos de ustedes se estén conectando ya con el poder de la energía de los animales, que en este momento, especialmente en este mes de marzo, esa comunicación está más abierta, así que mucha atención con eso, ¿de acuerdo? Vamos a revisar, Leo, que nos piden trabajar desde el oráculo del Tao, ok, definitivamente Leo, estás teniendo, ok, mira, vamos a tomar esta última carta y esta otra, la primera y la última que quedaron, estás teniendo mucha influencia en los demás, o sea, tu voz está siendo potente, está siendo fuerte, por eso tal vez tienes que tener cuidado con lo que dices, porque puede estar generando mucha frecuencia, y eso es el que no has tenido control o medida de cómo dices las cosas, porque esa es la potencia que está afectando el entorno y que esa misma potencia puede ayudarte a sanarte. Primero que nada, Leo, tienes la carta 59, que es la carta de la dispersión, aquí nos están diciendo que Leo está dispersando la negatividad, que está restaurando su armonía consigo misma, consigo mismo, que se está revitalizando, que está disolviendo divisiones, pero al mismo tiempo te están diciendo no te enfoques en querer arreglar cosas que necesitan tiempo para procesarse, porque el universo ya lo arreglará, primero tienes que estar en tu templo, tú, no importa lo que haya sucedido en el pasado, no importa que de pronto sientes que alguien te traicionó o alguien te hizo daño, eso debes de trabajarlo, decir, me tengo a mí misma, me tengo a mí mismo y tengo que enfocarme en lo mío, tengo que respirar profundo, tengo hacer un clear, una purificación de mi mente, tengo que ponerme en mi atención, en meditación y decir, sigo mi camino, sigo adelante, esto no me detiene, respiro profundo y descanso y sigo trabajando, también aquí nos están diciendo que esta semana vas a tener mucho entusiasmo por todo lo que estás haciendo, sobre todo por el conectar con personas, por el reconocimiento que te están dando, porque sabes que estás encontrando tu expresión propia y sabes y aquí ya te están repitiendo el mensaje que tú estás inspirando a los demás y que eso mismo te está haciendo ganar confianza, lo que te decía al inicio es increíble lo que dice esta carta porque es lo mismo, la confianza, porque hay una totalidad y un éxito que está para ti y que vas a ser muy bien recibida, muy bien recibido cuando tú compartes y al mismo tiempo eres positiva porque esa es la frecuencia que la realidad te va a estar reflejando en el futuro, sobre todo te aviso hay algo que estás haciendo ahorita que va a tener una importancia a nivel de frecuencia en unos meses, por eso prepárate bien, planifica bien, no te me distraigas con cosas que que de verdad siento que es como es algo que sucedió o pasó o está pasando que te está quitando mucha energía pero te están diciendo haz un corte sano por ti, por favor, haz un límite sano, a ver, ya, eso se arreglará en su momento, ahorita yo estoy en otra realidad, estoy generando mi flujo en flujo, esa es la otra carta importante que nos ha salido Leo, que tú estás teniendo esa atracción energética con las personas, que estás teniendo un afecto genuino con las personas y tal vez no tiene nada que ver con este problema, pero que esto mismo, esto mismo que haces en otro ámbito de tu vida es lo que te conecta y lo que te estimula para seguir avanzando y creciendo espiritualmente y sobre todo mentalmente trata de en meditación no querer calmar la mente sino observar lo que piensa tu mente y cada vez que pienses este circuito de pensamientos de miedo de angustia de tristeza respira profundo y suelta y sigue fluyendo y sigue visualizando luz y pon música y mantente quieta mantente en silencio con la espalda recta o si puedes o si no puedes acostada acostado para que ese proceso vaya purificándose porque ya tienes el poder de purificarlo de acuerdo aquí ya se te está dando la energía para que saques aquello que te ha bloqueado de acuerdo vamos a revisar Leo con el after tarot que nos están diciendo los guías para ti que está sucediendo mi querida mi querido Leo vamos a revisar para el signo de Leo que está pasando lectura ok esta carta se ha asomado y es de nuevo te están diciendo mira ya la tenemos dos veces o sea dos veces la misma carta porque se asomó y la tomé planifica porque hay algo que tú sabes que en el fondo quieres alcanzar que requiere tu esfuerzo mental emocional y espiritual para alcanzarlo hay algo que estás trabajando y que requiere tu lucha constante por eso no distracción enfoque modo zen meditación para calmar tu desarmonía atención en tu salud ok y esto es increíble Leo esto ya es una sincronía total de nuevo tenemos otra carta igual y me la han votado que es la reina de bastos tú eres esta reina de bastos tú estás encontrando el flujo de energía el control el saber qué hay que hacer qué hay que compartir qué qué tienes en manos para hacer qué tienes que construir escribe 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 porque hay mucho poder que tiene que ver con con tu intuición escuchar tu corazón hacia dónde ir cómo hacerlo esas ideas creativas de decir puedo intentar esto y esto y esto y prepararme para esto para esto pero con el objetivo de alcanzar algo grande algo lejísimos para que aunque llegue a la mitad ya sé por dónde ya obtuve sabiduría me están diciendo que te guíe hacia eso exacto y que descanses que te permitas descansar que si vas a trabajar mucho descanses y de nuevo sigas trabajando sigas construyendo que te permitas apoyarte por buenos pensamientos por buenas ideas que cortes un poco un poco el flujo de información tan negativa que sigas tu camino a solas porque el universo te está enseñando a andar en soledad andar en tu propia energía porque no puedes estar dependiendo de lo que los demás te digan este es el momento de utilizar el poder de tu propia conciencia de reconstruir y construir tu mente interna eso es lo que está sucediendo ahorita porque mucho tiempo estuviste dependiendo de que ah si alcancé el éxito soy exitoso porque tengo esto me siento amado amado porque alguien más me ama no aquí es un no que eso nazca de ti porque eso mismo es lo que te va a seguir llevando a muchos lugares y avanzando a otros campos iba a decir a otros campos de realidad pero es que es precisamente eso leo la reina de espadas aquí te aviso nos está informando que hubo alguien que cortó tal vez relación contigo porque esta persona sabía que simplemente te dañaba que te te dañaba porque aquí había como una energía de no querer entender que el poder espiritual tu poder espiritual ya estaba despierta y que simplemente no lo estabas utilizando aquí te están como obligando a utilizar tu poder espiritual leo te lo aviso te están obligando casi casi que el universo te está diciendo a ver utiliza ese poder interno que ya has utilizado en otras veces pero no has sido consciente de que ahí está por eso de pronto es como si te sintieras en el mundo a solas a veces pero es porque ya tu energía está fluyendo te estás reconectando contigo eres tú misma tú mismo encontrándote con el universo en el todo y una vez que entiendas eso vas a ver como todo lo demás se arregla como el continuar tu propio camino tal vez a solas o acompañada acompañada a mí me razonan mucho animalitos cerca de ti mensajeros animales que te lo están demostrando es así como encuentras el equilibrio si es así como encuentras la paz y es así como te sigues atreviendo a ir a más y es así como los mensajes empiezan a llegar para ti de forma potente te aviso Leo tenemos una lectura de muchos mensajes mucha información que está llegando y que curioso mira quiero que veas esto es el reconectar con tu esencia ancestral y cuando estamos en este proceso Leo aquí aquí no hay nadie más que pueda enseñarnos no hay nadie más que nos pueda decir que hacer más que nosotros mismos mira esta armonía de cartas si y mira que estas dos cartas son exactamente esta energía te están diciendo a ver date cuenta que tú misma al darte afecto a ti misma al influirte a ti misma con pensamientos con ideas visualizando estás provocando ese cambio en la realidad estás creando en el cruce una nueva burbuja de realidades y eso mismo es lo que también va a ayudar a los demás tienes una misión importante Leo y esta misión te requiere a ti misma a ti mismo y a nadie más ¿de acuerdo? es importante esto te lo aviso es importante sigue construyéndolo sigue luchando por construirlo porque de pronto rompes como este límite y aparece todo y acabo de ver 18 18 ok Leo definitivamente Leo ahora tenemos al rey de bastos esto ya es una respuesta increíble del universo te están diciendo confía porque tienes el poder en tus manos tienes la capacidad de transmutar la tristeza el miedo todo 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 lo tienes en tus manos ya lo tienes asegurado ¿si? ya lo has colocado espera a que crezca poco a poco sé paciente que hay muchas personas que te envidian que saben tú sabes ya lo sabes ya aquí no tengo que recordártelo que les incomoda tu gran presencia en el fondo tu gran forma de moverte de cambiar la realidad digo eres Leo es tu naturaleza cambias muy rápido el entorno con tu energía eso siempre pasa con Leo si pero de que esa realidad que tú estás cambiando ya es por destino por Dios por los ángeles que va a ser así como tú quieres así va a ser ya tenemos a la carta del mundo simplemente sigue cuidando tus recursos sigue equilibrando no gastes de más no hagas planes apresurados no tomes decisiones apresuradas que a nivel emocional te muevan simplemente permítete un momento de hoy no se puede en este momento no se puede será en el siguiente ciclo yo sigo creando mi realidad porque es mi momento Leo es tu momento wow mucha mucha energía mucha potencia para ti mi querida mi querido Leo vamos a revisar ahora un mensaje de la guía de los ángeles ok efectivamente Leo tú aquí sientes como si te hubiesen abandonado o te hubiesen dejado de lado pero ese es el aprendizaje alguien que te soltó para que aprendieras a despertar como en flor del loto te ha salido la carta huella de abandono con los guías de los ángeles y te están diciendo atiende las huellas de abandono que experimentaste de un ser querido es una misión importante que encuentres tu propia luz dice no requieres cambiar al otro tu cambio es interno ok dice cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso trabaja el arraigo que donde estás es el lugar correcto para ti y hay algo que pronto va a florecer y que todo empezará a cobrar sentido del porqué el universo te ha puesto enfrente estos obstáculos ahí está resumidamente todo lo que acabamos de hablar con esta carta lo que se tiene que trabajar en este momento Leo es aprender a sostenerse por sí misma por sí mismo es lo que te está enseñando el universo Dios los ángeles como tú percibas la divinidad eso cuando aprendas a sostenerte por ti misma por ti mismo todo lo demás se arreglará casi casi que por arte de magia porque tu energía ya está ahí despierta tus espíritus sobre todo animales me viene mucho el mensaje están ahí acompañándote a que lo sanes a que te sanes esperando que te sanes ¿de acuerdo? y a que trabajes en ese éxito que ya tienes asegurado que simplemente este volver cíclicamente a la mente pasada decir es que eso me sigue doliendo no ya suéltalo eso se arreglará así ha tenido que suceder para que entendieras a sostenerte 22-22 por ti misma por ti mismo ¿de acuerdo? vamos a ver una última carta de afirmación para Leo es mucha energía para mi querida mi querido Leo pero seguramente vas a encontrar la paz cuando entiendas por qué de tu misión la realidad cambia así como cambia tu mente es el mensaje Leo nada es como parece de verdad y todo es como tú lo sientes internamente exacto de nuevo ahora sí nos aparece la carta azul que es perseverancia Leo tienes que perseverar en aquello que estás haciendo para alcanzar tu iluminación tu éxito lo tuyo lo que es para ti tu propia vida ya deja deja de reflejarte en lo que es de los demás para los demás o lo que crees que tienes que hacer para que otros estén bien aquí ya atención a ti y se acabó te están diciendo es momento de ver este gran viaje que voy a iniciar esta carta ha llegado para recordarte que puedes alcanzar el otro lado es esa montaña que sigues escalando con mucha fuerza estás a punto de llegar a la cima es simplemente el despertar de tu gran habilidad y poder de seguir hacia la cima no necesitas saber que hay que disfrutar no necesitas saber que hay que resistir solo necesitas saber que puedes tener la capacidad de crear la forma de alcanzar la cima y cuando entiendas esto este trabajo este esfuerzo se volverá extremadamente fácil te estamos demostrando que subir incluso la montaña y alcanzar la cima del monte Everest es aquello que inspira y tú ya has inspirado a muchas personas no importa si te lo hacen ver o no tú simplemente lo sientes no importa que te enojes llores o te sientas como un loco pirata de hecho de eso se trata de que te sientas así para que veas como renaces en una nueva energía ok leo de nuevo nos dicen esto esto es una sincronía quiero que te encuentres leo en esta semana en estos próximos días quien eres que necesitas porque te ha sucedido todo esto así como te vas a reencontrar con tu pasado y como vas a calmar el futuro estás teniendo influencia muchísima pero lo más importante tiene influencia en ti para que tú misma tú mismo te cambies y trasciendas para alcanzar eso que ya sabes que es para ti leo o sea esto aquí ya está para ti ya no hay duda solo ve a ello y ya focus modos en confianza persevera de acuerdo bueno leo gracias 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 te deseo lo mejor nos vemos dentro de 5 días y bendiciones siempre mi querida mi querido leo gracias